Rosario, yo quiero ser solicito para ti, pero que no vayas, yo he lejado, que ya no va junto a ti. No lo voy a gastar, es una oportunidad. Rosario, yo sea María por toda la eternidad. Chicos, vengan para acá, vengan para acá, por favor. Estamos con los protagonistas de Sueños de Gloria Macarena. Te presento a Augusto, son María. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, María, bienvenida. Bienvenidos. Ellos son los protagonistas de la primera película musical llevada al cine. Vamos a ver las imágenes de este extraordinario musical peruano. Vamos a verlas. La marinera es un don, un arte, una pasión. La marinera y el arte no te van a dar una casa, no te van a dar estabilidad. ¿Tú cómo haces eso? Él es el que quiero aquí. No, es el que... Voy a gritarle al diablo, que te amo desde hace tiempo. Tú bailando, me he leído. No importa, mi hija. La pasión no conoce destilos. Todos son hermosos por igual. No, 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 no... ажд 31 milana Escribí y... No, no헌 es el que querías euro. La flor yo me he leído. No, 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 no. El 되고, no, no. El Crossing, 21 milana Escribí y... No, 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 no. No, 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 no. 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 Es muy difícil. Es muy difícil. Ha sido un honor trabajar contigo. Ah, qué lindo. Pero el honor ha sido mi uno para compartir con ustedes... y sobre todo, Oscar, el gran debut cinematográfico del gran Oscar Avilés. Oye, estaba muy bien que tenías una escena apuesta al gran Oscar Avilés. ¿Cómo te sentís? Y él interpreta a don Aníbal, que es el abuelo de Rosario Barabas, y el papá de Rebeca. Claro, yo vengo a ser la mamá de Rosario, que es el personaje que hace Macarena, ¿verdad? Don Oscar, pues, viene a ser mi papá. Paul Martán, un gran actor de actores, que hacemos de esposos, obviamente, dentro de la historia. Mi personaje, una mujer muy sumisa, Macarena, una chica muy rebeldona. Acá el señor en cuestión, súper pícora, este es el pícaro, 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 te veo tímido, calladito. Así no era en el set. No, ¿de qué va a ser? Imagínate. Pero siempre molestando, siempre molestando en el set. Sí, siempre molestando y colocando la existencia. Chicos, la película fecha de estreno, por favor, cuéntenos ustedes de la película. Bueno, primero comienzo yo. Mi personaje en la película es Arturo Amarra. Él es un chico que en su vida, al igual que Alex Donet, una pasión es la marinera. Está completamente enamorado de ella. Sus padres se le enseñaron desde muy pequeños, al igual que yo. No mis padres, estuve en un taller que es toda la sangre. Pero la baila desde muy pequeño, la practica desde muy pequeño, pero no en concursos, sino con sus amigos. La baila en verbenas, la baila siempre divirtiéndose. Siempre saraneándose, bailando con sus amigos, divirtiéndose siempre. Y tiene la otra pasión, que entra Rosario Alvarado, que la interpreta Macarena Carrillo. Está completamente y perdidamente enamorado de ella, pero que ella no sabe nada. O sea, es el chico que es amor en el secreto. Así que está perdidamente enamorado de ella, que ya en la película van a poder apreciar qué es lo que hace él para poder llegar a su corazón. Pero Macarena, es raro ver un musical peruano. Creo que es el primero que se estrena por todo lo alto como este. Y además, usando la marinera, no hay mejor vehículo, creo, para ilustrar una historia que la marinera tan elegante y tan propia del Perú. Sí, de hecho, bueno, es un honor poder ser parte de esa primera película que muestra a la marinera tal como es, ¿no? Yo siempre he dicho que mucha gente siempre se queda con el baile, pero que detrás de eso hay un montón de gente, bueno, hay un montón de esfuerzo que implica ir a un concurso, de los profesores, los papás. Las horas de ensayo, ¿no? Las horas de ensayo, los preteas, así, los ensayos. Lo bonito de la película es que se ha representado lo que disfruta un bailarín, lo que vive fuera de la pista de baile. Y toda la presión que dice que simplemente se entra a bailar y es increíble, gracias. Qué bueno, ok, bueno, chicos, hay que felicitarlos. No nos han dicho cuándo se estrene esta película. ¿Tú deberías saber? No, pero sí hay que dejar las palabras, chicos. El 14 de noviembre. Ah, no, le están dando las palabras. Con su fuente, con el 14 de noviembre. Bueno, el 14, invitamos a todos, a todos los peruanos que vayan a ver Sueños de Gloria del 14 de noviembre. Están cordialmente invitados. Sé que se van a divertir y la van a pasar súper bien en familia, ¿sabes? Pero la van a pasar bien por una razón, y es que más allá de que la marinera sea parte protagónica de la historia, es la historia lo que precisamente va a mover, va a mover a todo el público. Y es que a quién no le gusta soñar, quién no tiene sueños, quién no tiene deseos. Y es que precisamente a través de esta historia es que queremos motivar a todos los jóvenes a que no solamente conozcan a la marinera, sino a invitarlos a seguir soñando por el resto de sus vidas, ¿verdad? Muy bien, entonces le agradecemos a Macarena Carrillo y a Alex O'Neill por habernos regalado esta pieza de baile tan elegante y contarnos esta historia maravillosa que es este primer musical peruano en el cine. Tenemos que ir a verlos todos apoyar el cine peruano en esta versión musical, que realmente es un género que deberíamos aprovechar más porque hay muchas historias que contar en nuestro país a través de la música. Gracias, chicos. Nosotros nos vamos... ¿A una pausa? ¿A una pausa? ¿A una pausa? Y volvemos con más. Y volvemos con más.